Hoy mismo la Super 7, hoy mismo la Super 7. Bien, seguimos aquí hoy mismo la Super 7 por esta color visión y por la Super 707.7 en toda la geografía nacional. A esta hora 5.28 de la mañana vamos con la portada de los periódicos. El primero, el periódico listindiario, don Eduard Tavares. El decano de la prensa nacional, y antes, así es, felicitarlo por su aniversario. Bueno, el brinde del café se quedó, ya la gente lo pide en la calle. No, ahorita lo hacemos. Cuando bajemos de los periódicos tenemos que hacer el brinde del café. Dice el periódico listindiario en su portada que trae a Peña Guapa, que a propósito hablamos con él, conversamos con él durante la exaltación de David Ortiz, el domingo antepasado en Cooperstown. Dice el gabinete social, le cuadran sus números, defiende transparencia, en respaldo al bono Navidad 2021. Ese es Tony Peña Guapa, que es el director del gabinete social del gobierno dominicano. Medida del Banco Central impactará las tasas de préstamo. A propósito, dice el peso de las denuncias en el listindiario, a propósito de su aniversario en el día de hoy, rinden homenaje a los padres difuntos. Muchas personas van al cementerio a pasarse incluso el día al lado de la tumba de su padre. Y eso tiene un impacto emocional bastante significativo, sobre todo para los dominicanos. Guaricanos en jaque por la delincuencia. Yo diría que más allá de guaricano hay mucha delincuencia en el país. Virus del mono. Virula del mono, dice Nueva York, está bajo estado de emergencia. Ya mencionamos esta información al principio. Son las informaciones más importantes, don Gustavo Olivo, amigos televidentes de la Super 7. Y hoy mismo, Color Visión, en el periódico Listín Diario, el decano de la prensa nacional, que fue fundado ya como hoy, en el año 1889. Felicidades nuevamente al Listín Diario, de mi parte, a Héctor J. Cruz, en el área de los deportes. A su director, Fran Hula, a todos los que de una u otra manera componen este decano de la prensa nacional. Continuamos con el hoy. El periódico hoy en su portada, Haití, va en picada. Una macabra complicidad se da entre las bandas y sectores empresariales y políticos, lo que limita las posibilidades de enfrentarlas y erradicarlas. El Banco Central aumentó su tasa de interés 50 puntos básicos, de 7.25% a 7.75% anual. En el encuentro económico, avicultores afirman el precio de la carne de pollo comenzó a bajar. Un dominicano y un colombiano, rescatistas, trabajan para alcanzar a dos obreros atrapados en la mina de cobre y sin Cerro de Maimón. Superintendente Rafael Velasco presenta renuncia de su cargo en electricidad. Obras públicas, Abinader inicia la reconstrucción de la carretera El Cercado-Hondovalle y entrega cientos de títulos de propiedad. Además, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, ha juramentado 355.000 nuevos miembros. Notifican 1075 nuevos contagios viernes y sábado a propósito del coronavirus. Lluvias disminuirán, 14 provincias en alerta y artista plástico Elvis Avilés será sepultado en el día de hoy. Un veterano al clásico, Nelson Cruz, valora a Robinson Cano. Esta es la portada del periódico Hoy de este día. Bueno, vámonos entonces al periódico El Caribe. El Caribe de hoy que dice que el complementario se hace parentorio para el gobierno. El tiempo y las condiciones están dadas, pero todavía no se ha presentado, o no se ha decidido a presentación del presupuesto complementario del 2022. Santiago dinamiza oferta al aire libre, qué bueno. Ahí vemos un grupo de jóvenes, de mujeres caminando al aire libre, lo que hoy es como el mirador sur de la República Dominicana. En Santiago está desde hace ya un tiempo con ese lugar que fue inaugurado, creo que fue por el gobierno pasado. Nueva York declara emergencia por la viruela del mono. Bueno, bodegueros enfrentan grandes retos en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Mineros quedan atrapados tras derrumbe en mina. Además, inicia la cuenta regresiva para bufetes de cámaras. Además, en más informaciones, Banco Central endurece su política monetaria con alza de tasa. Y finalmente, reciclaje, poderosa industria que aún no despega en el país. Informaciones en el Caribe. Seguimos con el día. El periódico El Día, mi soportada de hoy, el Banco Central vuelve a subir la tasa para contener la inflación. La Junta Monetaria anunció el aumento de 50 puntos básicos en la tasa de referencia que guía los intereses de la banca. Estrategia busca evitar un recalentamiento de la economía y reducir medio circulante para reducir demanda de bienes y servicios. Parison pide a Estados Unidos frene armas en Haití, denuncia pandillas, compran con facilidad y las usan para controlar territorio. El ex cónsul haitiano explica que la falta de controles de Estados Unidos incide en la ola de violencia que vive su país y el aumento del poderío de bandas. En el sumario, servirse de las riquezas sí, servir de las riquezas no. Es idolatría, es ofender a Dios. Eso lo dice el Papa Francisco, sumo pontífice. Agricola, variedad de café ayuda a recuperar sector. Caso Pulpo inicia su fase de juicio preliminar. Ley Extinción aún requiere otras mejoras. Experto advierte, quedan ambigüedades que deben ser resueltas. Bomba de 1959 es encontrada en Bonao. Las autoridades trasladaron el artefacto hallado accidentalmente. Y hay una fotografía en la portada de este periódico de este artefacto. Vicenta Moreno recupera casa. El Ministerio Público ayudó a que doña Vicenta Moreno, de 78 años, recuperara su casa de la que había sido despojada de manera fraudulenta. Interesante este reportaje del periódico El Día. Además, afección intestinal, estreñimiento, algo más que simplemente no ir al baño. Esta es la portada del periódico El Día, de hoy día. Bueno, seguimos con el Diario Libre. El verdecito del día. Dice que 684 mil alumnos dejaron las aulas durante la pandemia. Dos cursos después, todavía hay un déficit de 200 mil matriculaciones. De acuerdo con informes del Ministerio de Educación del país. Bueno, en portada está hoy Juan Soto, en portada del periódico Diario Libre. Así que se la buscó ahí Dionisio Sol de Vila, que es el editor deportivo del periódico. Y dice, ¿se queda o se va, Juan Soto? Recuerde que ya no es el 31 de julio, que era ayer, la fecha límite para cambio. Sino que en el tema de la huelga y todo esto, bueno, buscaron una salida. Pero que es mañana, ¿verdad? Para que, sí, para que por unos días más extender la fecha límite para cambios. Y se habla de que Juan Soto podría ser cambiado. Recuerde que él no está en su último año. Juan Soto está bajo contrato también para el año que viene, 2023. Entonces, si el equipo de Washington no quiere cambiarlo, no lo hace. No tiene que hacerlo este año. Y puede entonces hacerlo ya más adelante. En más informaciones, Banco Central vuelve a subir la tasa de interés. Dice, dice, de 7.25 a 7.75 anual. Mineros Cormidón siguen vivos bajo tierra. Más afiliados, ingresos tardíos pueden pedir beneficios. Y además, repunta la exportación de tabaco dominicano. En otra información, Poder Ejecutivo abre camino a venta terrenos del Estado. Publican hoy notas, pruebas nacionales. Conani tendrá tercera directora en dos años. Unicef exhorta promover la lactancia. Y finalmente, Félix Bautista quiere lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol. El pitcher. El pitcher. No, el senador. No, el senador de San Juan de la Maguana. Informaciones en el periódico Listín Diario. Diario Libre. Continuamos y concluimos con el nuevo diario. El nuevo diario. En su portada, Banco Central incrementa tasa anual de política monetaria de 7.25 a 7.75 por ciento luego de reunión de evaluación el pasado mes de julio. Comerciantes esperan con ansias segunda fase del proyecto saneamiento de la Duarte con París. Comerciantes de la Duarte con París expresaron ayer domingo su deseo por la pronta entrega de la segunda fase de intervención de la referida vía. En las nacionales llaman a contrataciones investigar licitación hecha por la superintendencia de electricidad con una aparente empresa fantasma. Renuncia superintendente de electricidad Rafael Velasco. Reportan temblor de magnitud 5.2 en Monte Cristi. Ya te lo decía Eduard Tavares que se registró este temblor en el día de ayer en la zona tuya de allá de Monte Cristi. Luis Sabinader promulga ley propuesta por la Suprema Corte que habilita la justicia digital. El editorial, el editorial de este importantísimo periódico El Nuevo Diario, don Percio Maldonado, lo titula Ser Cautos. Ser Cautos, el título del editorial del periódico El Nuevo Diario de hoy día. Allá está la portada de este periódico.